El Gobierno de Javier Duarte de Ochoa se ha enfocado en atender las necesidades de la niñez y la juventud del Estado, afirmó el secretario de Gobierno Flavino Ríos Alvarado al inaugurar el Concurso Nacional Juvenil de Debate Político 2015 en su fase estatal, donde fueron galardonados en la categoría A, Ulises Martínez Zárate en tercer lugar, Eloy Martínez Valdivia en segundo y León Enrique Eiter Ladrón de Guevara en primero. De la categoría B, en tercero Sergio Alcántar Chávez, segundo Marianel Peña y primero Jesús Monterríos. De la categoría C, Iván Venegas en tercer lugar, Víctor Gabriel Gómez en segundo y Alberto René Cancino primer lugar. Y en la categoría D, Manuel García Castillo en segunda posición y Alberto Anel Reyes, ganador del primero. Los principales promotores de este evento fueron la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz y la Subsecretaría de la Juventud, por lo que su titular, Flavio Muñoz Murrieta, agregó al respecto. Este concurso de debate político representa un espacio para el intercambio de opiniones, también representa un espacio que recupera en su ejercicio cotidiano los valores de las sociedades democráticas contemporáneas, donde el ciudadano es y debe seguir siendo el eje de toda política pública. Este concurso se realizó en la Facultad de Derecho de la UB, en donde acudió su director, José Luis Cuevas Galloso, quien comentó. El debate de las ideas políticas es sin duda una preciosa herramienta para la profesión y una enriquecedora afición que cultivamos. Me alegra ver tantas caras conocidas de alumnos, de exalumnos, cuya cuna es justamente la Facultad de Derecho. Por otra parte, el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, señaló. Hoy puedo decirles a todos ustedes que tenemos todas las condiciones de gubernabilidad que hay para asociar a todos ustedes mi reconocimiento por su compromiso con el Estado y por demostrar que los jóvenes no solamente saben dialogar, no solamente saben discutir, sino que también saben proponer.